La aeronave fue encontrada en el avión en el que viajaba Emiliano Sala, así lo confirmó en su cuenta de Twitter. David Merz, encargado de la búsqueda. La aeronave fueron hallada en el fondo del Canal de la Mancha a pocos kilómetros de la isla de Gernsey. Sin embargo, no se confirmó si había algún cuerpo dentro de este, según dieron a conocer otros medios. Ahora comenzarán las tareas para sacar el avión del fondo marino para así poder realizar las investigaciones correspondientes. Desde el pasado 21 de enero se reportó la desaparición del pequeño avión en el que viajaba el futbolista argentino de Nantes, Francia, a Cardiff, Gales. A partir de ese momento comenzó la búsqueda de algún sobreviviente.